hola soy la abuelita julia de hobby crochet hoy compartiré con ustedes estos lindos zarcillos que son la cabecita de un gato literal entonces comenzamos formando un anillo mágico así ingreso por acá tomo hilo y me organizo así me coloco así allí te dejo una cadenita y inmediatamente ingreso al anillo mágico así y tejo el primer medio punto y lo marco allí y terminará luego tomo lazada e ingreso el anillo mágico así para tejer media vareta tomo lazada ingreso nuevamente el anillo mágico para tejer una vareta completa tomo lazada estoy tejiendo el cachete del gato ingreso tengo tres lazos en el ganchillo y tejo media vareta que se sacan los tres así me ya tejí el cachete del gato entonces aquí tejo una y dos cadenetas y voy hacia la base ingreso tomo hilo y deslizo y ya tengo la oreja luego ingreso nuevamente el anillo mágico así a tejer tres medios puntos esa es la parte de arriba del gato son tres medios puntos 1 2 2 y 3 medios puntos ahora voy a tejer la otra oreja entonces tejo una y dos cadenetas igualmente me regreso hacia la base ingreso tomo hilo y deslizo y está lista la oreja la segunda oreja luego voy a repetir el cachete tomo lazada ingreso para tejer media media vareta tengo tres lazos en el ganchillo tomo una lazada y paso esos tres lazos tomo otra lazada ingreso al anillo y tejo una vareta completa tomo otra lazada ingreso al anillo así para tejer la última media vareta y termine el cachete del gato ve a lo un poco ve el hilo corto es el que controla el anillo ingreso para tejer el último medio punto termine el gato a lo más mucho más ajá ve para unirme al primer medio punto retiro el marcador ingreso así me tomo hilo cuando tome el hilo voy a meter este hilo sobrante para atrás así y deslizó y queda atrapado allí y hacia atrás de aquí hasta la cabeza del gato de esta la cabeza del gato pueden halar y cortar pero yo no trabajo así yo siempre tengo una cadeneta de seguridad y luego corto hilo y halo y tenemos que ocultar los hilos muy delicadamente y no quieren esto aquí le pueden poner algo pero no 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 vale la pena halar el hilo corto que es el que él controla el anillo y él queda como ven perfecto y así como este tejen dos y estos son unos zarcillos de cabeza de gato ven que lindo están estos ven allí tienen los tres colores bueno solo me queda ocultar hilos y y Gracias por ver el video Entonces muchas gracias por ver este tutorial